¡Aplausos! 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 Cuando te sacas, tendrás tu tiempo, el mismo que no tiene fin, en un mundo así, donde está tu lugar, el fuego que la va a cumplir, el boca que no ve, corazón el que no quiere, en un mundo así, donde está tu lugar, en un mundo así, donde está tu lugar, el mismo que no tiene fin, en un mundo así. Entre la vida se destruye Ante esos ojos, ya he tirado Cuando te he cantado, te he cantado Y te he cantado, te he cantado Tres, 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 t El cero del dos, al otro lado. Más que las pánicas del otro lado, brudón. ¡Vamá, no! ¡Vamos, vamos! ... que las piscanas... ... y que el puñado es volver a... ... a ver que el CCC... ... al ser TFV... ... y que más... ... que pueden temer a estos ojos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!